Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos... Dios les bendiga. Hermoso día para continuar con nuestro estudio de la Palabra del Señor. Un día fresco, un día de invierno, un día que hizo el Señor para alegrarnos y gozarnos en Él. Y este es el día. Vamos a continuar nuestro estudio sistemático de la Palabra del Señor. Estamos estudiando el Libro de los Gálatas y estamos en el capítulo 5, específicamente en el verso 19. Y vamos a leerlo. Dice la Escritura, Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y el verso 20 comenzamos con idolatría. Y hemos estado tratando esa parte sobre la idolatría. La semana pasada vimos la primera parte. Y hoy vamos a continuar con una segunda parte. Y como ya hemos visto, la idolatría es el culto dirigido a deidades hechos de manos de hombres. Y Israel había caído en esa tentación de adorar a dioses, y específicamente dioses del materialismo, como Baal, el dios del clima, y del éxito financiero, y del sexo, como Astaroth, la diosa del sexo y de la fertilidad. Fue muy, muy seducido Israel a caer en esas tentaciones, en esa tentación de adorar a otros dioses fuera del único verdadero Dios. Constantemente lidiamos con la tentación de poner de todo tipo de esas cosas, a ponerlas antes que a Dios, o que compitan con Él, al ponerlos como nuestra prioridad. Claramente vimos en 1 Corintios, en el capítulo 10, verso 14, que debemos de huir de la fornicación, de la idolatría, que es lo mismo. Esto lo vamos a ver detenidamente. Debemos de huir de la idolatría, huir, escapar, no dejarnos seducir, de caer en esa tentación. Y no debemos de asociarnos. Ahí viene otro punto que menciona, 1 Corintios, capítulo 5, verso 11, que no debemos de asociarnos con aquellos que se dicen cristianos, pero son idolatras, porque hay una seducción en la idolatría. El segundo mandamiento lo vimos en Éxodo, capítulo 20, verso 4, que dice, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas. No solo no debemos de idolatrar imágenes, sino que nos manda no inclinarnos ni honrarlas o venerarlas. Moisés escribe, miren lo que escribe Moisés en Deuteronomio, capítulo 4, verso 12, dice, Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas no, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. Entonces vea aquí que nadie ha visto a Dios, y Él es el único Dios. Por lo tanto, toda imagen, toda figura hecha de manos de hombres no es Dios. Le repito, Deuteronomio, capítulo 4, 12, Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. La idolatría, amados en Cristo, consiste en adorar dioses falsos. Dios la compara, la idolatría Dios la compara con la fornicación y el adulterio. Vamos a ver esto en Jeremías, en el capítulo 3, vamos a ver como Dios, cuando habla de la idolatría, hace la comparación con adulterio, hace la comparación con fornicación. Vayamos a Jeremías, capítulo 3, verso 1, que dice, Si alguno dejare a su mujer, y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será la tierra del todo amansillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, más, vuélvete a mí, dice Jehová. Esta escritura, este verso, a mí me conmueve mucho, porque si un hombre casado con su esposa, y la mujer le es infiel, dice, y ya tiene otro hombre, Si el hombre la toma de regreso, vea lo que dice aquí, dice, la tierra va a ser contaminada. ¿Por qué? Porque otros van a, otras mujeres seguirían el ejemplo. Al fin que me puse, me abarco más de regreso. Pero vea el amor de Dios hacia su pueblo, hacia nosotros. Dice, tú, pues, has fornicado, hablando de la idolatría, con muchos amigos, más, vuélvete a mí, dice Jehová. A pesar de que es algo no tolerable, que una mujer se vaya con otro hombre y no quiera regresar con el que tuvo primero, no es tolerable. Sin embargo, el Señor, por amor, dice, más, vuélvete a mí. Ahora, vea aquí el verso 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. Mire, mire lo que está diciendo la palabra del Señor. Ahora, el verso 9. Y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con imágenes hechas de piedra, con imágenes hechas de madera. Ahora, un pecado, la idolatría es un pecado contaminante. Se puede contaminar. Israel adoraba a dioses falsos debajo de todo árbol frondoso, en los montes altos. Y al ver esto, Judá, al ver esto, en el verso 10 lo dice, con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Porque dice aquí en el verso 7, en el mismo capítulo que estamos leyendo, capítulo 3, verso 7, y después de hacer esto, se volverá a mí. Pero no se volvió y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Por eso le decía anteriormente que la idolatría es un pecado contaminante. Israel inició la idolatría. Y comenzaron a ser dioses, a crear, formar con sus manos dioses falsos. Baales, becerros, a la entrada del altar. Israel, cuando se dividió el reino de Israel, se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Israel quedó en el reino del norte y Judá en el reino del sur. Y por temor el rey Joroboá, de que las tribus de Israel, que fueron diez que se fueron al reino del norte con un nuevo rey, por temor de que ellos regresaran a Judá a adorar en Jerusalén, él edificó un templo rival y puso unos becerros a la entrada. Y él les dijo, mire, estos son los que te sacaron de Egipto, porque ellos crearon un becerro de oro. Pero Dios no se agradó cuando ellos formaron, edificaron un becerro de oro, sino que destruyó y hubo muchas muertes. Ahora, Israel fue dado constantemente a idolatrar, a formar ídolos. Luego tuvieron la malvada Jezabel, una sacerdotisa de la cual hablamos en el estudio anterior. Entonces la idolatría, Israel se convirtió en una nación completamente idólatra. Sin embargo, el reino de Judá se mantuvieron fieles, pero dice aquí que por haber visto lo que estaba haciendo su hermana Israel, Judá se contaminó y también cayó en la idolatría. Y por eso dice aquí, ella vio, verso 8, que por haber fornicado a la rebelde Israel, yo la había despedido. Así que Dios llegó el momento en que, digo, ya no quiero nada, perdón, con Israel, ya no quiero nada con Israel, y Israel como reino, el reino del norte, fue destruido, fue llevado a cautivo, fueron dispersos por todo, por todo el mundo. Todas las diez tribus de Israel fueron dispersadas por todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Israel, el reino del norte, desapareció. Solamente quedó el reino de Judá. Pero vea esto con el cual Dios siguió tratando, con el reino de Judá, porque de ahí vino Cristo Jesús. Ahora vea aquí esto. Y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. Entonces, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí, de todo su corazón, sino que fingidamente dice Jehová. Entonces, el reino de Judá, sí, idolatraron, y aparentemente, ellos adoraban a Jehová, pero fingidamente. Y ese es en el tiempo en que, de más oscuridad que hubo, y años más tarde, en el cumplimiento del tiempo, vino Cristo Jesús a traer la luz, porque había mucha tiniebla por causa del pecado, por causa de la idolatría, por causa de la maldad. Entonces, vemos aquí, amados en Cristo, que la idolatría se contamina. Lo miró Judá, y ella también adoptó. Esas prácticas, ya que Israel adoraba a dioses falsos, debajo de todo árbol frondoso, y en los montes altos, y al verlo esto Judá, en el reino del sur, también fornicó. Ya vimos que la fornicación y adulterio son pecados de inmoralidad sexual. Ya lo estudiamos anteriormente. Ahora, pero aquí la palabra de Dios nos está hablando de inmoralidad espiritual. Han dejado el amor de Dios para irse tras otros dioses y adorarlos. Lo compara con el adulterio, que dejan al esposo, o el esposo deja a la esposa, y se van con otros. Entonces, así, dejaron a Dios, al Dios verdadero, y se contaminaron con otros dioses cometiendo adulterio y fornicación espiritual. Verso 9, ya lo leímos, que dice que ella llamó cosa liviana a la fornicación. Y por esa razón la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Los lugares de idolatría fueron llamados los lugares altos o montes altos. Ahí levantaban los ídolos de piedra, de madera, de yeso, de lo que fuera, de oro y plata. Hoy los ponen en nichos o en altares, en lugares altos, donde todos puedan verlos y puedan encarse y adorarlos. Ahora, Jeremías, en el capítulo 44, vamos a continuar hablando sobre este tema. Dice, La palabra que nos ha hablado en el nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Jeremías trató, siguió tratando con el pueblo, porque el tiempo para Judá estaba cercano. El tiempo de la oportunidad que Dios nos da para el arrepentimiento. Entonces, Jeremías fue el último profeta que estuvo hablando al pueblo sobre el arrepentimiento y que dejara la idolatría porque iba a haber disciplina para ellos. Y cuando viniera esa disciplina, ellos se entregaran al látigo que los iba a disciplinar para no ser destruidos. Pero ellos no quisieron escuchar la advertencia de Dios de parte de su profeta. Entonces, vean lo que dice aquí el pueblo. La palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová, o sea, la palabra que Jeremías les había hablado en el nombre de Jehová, vean lo que ellos dicen. No la oiremos de ti. O sea, Jeremías, esa palabra que tú estás hablando de parte de Jehová, de ti no la vamos a escuchar. No queremos escucharla. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Vea usted lo que está diciendo el pueblo, ¿ok? Para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá. Ya hablamos que Israel ya no existe, el reino del norte. Ahora Dios está tratando con Judá. Dice, lo que hicieron nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Todo lo que están diciendo, Jeremías les había dicho que venía juicio, que venía castigo, que venía disciplina, que se entregaran, que se arrepintieran, pero dice, oye, nosotros hemos hecho esto, nuestros padres lo hicieron, nuestros reyes lo hicieron, nuestros príncipes lo hicieron en todas las ciudades de Judá, y en el tiempo que adoramos a otros dioses y seguimos adorando, tuvimos abundancia. Todo nos fue bien y tú nos hablas de un juicio. Tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Más desde, vea el verso 18, porque algunos, algunos sí escucharon. Más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso lo hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? O sea, todo lo que hicimos de darle, de ofrecerle incienso a la reina del cielo, de ponerle libación, de ponerle tortas, comida, ofrendas, cosas de oro colgadas. Dice, dice, ¿acaso nosotros fuimos rebeldes? Dicen las mujeres aquí. Y lo hicimos sin consentimiento de nuestros maridos. Entonces ahí estaban hablando muy sometidas, ¿no? Muy sometidas. Y habló Jeremía a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que les había respondido esto diciendo, ¿No se ha acordado Jehová? ¿Y no ha venido a su memoria el incienso que ofreciste en las ciudades de Judá? ¿Y en las calles de Jerusalén vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? En otras palabras, ¿creen que Dios no lo ha visto? ¿Creen que Dios no se ha acordado de lo que ustedes han hecho? Ahora ve el verso 22. Y no pudo sufrirlo más. Aquí se acabó. A causa de la maldad de vuestras obras. A causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está hasta hoy. ¿Por qué vino esta destrucción? ¿Por qué vino este juicio? Porque, dice el verso 23, ofrecisteis incienso y pecastes contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en la ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Así es que, amados en Cristo, ¿cómo nos equivocamos muchas veces en esto? Creemos que Dios no ve, que Dios no escucha. Podemos decir, como dijeron las mujeres, lo hemos hecho con permiso de nuestros esposos. Lo hemos hecho y hemos tenido abundancia de pan. Hemos estado alegres y no ha venido ningún mal. Por años lo han hecho nuestros padres y no nos ha venido ningún mal. Este es el engaño del enemigo. Esta es una mentira. Más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, que ya sabe que no es otra más que Astaroth, y si ve el programa anterior va a ver todos los nombres que lleva, hasta el día de hoy. Y dice, desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle elevaciones, nos falta todo. Todo nos falta desde que dejamos de adorar a los ídolos falsos. Dice, pero déjame decirte una cosa, amados en Cristo, y no se confundan. El enemigo sabe engañar. Dios no actúa al instante. También la misericordia de Dios se extiende hacia nosotros, pecadores. Él no quiere la muerte nuestra. Él no quiere nuestra condenación. Él nos da oportunidad de que escuchemos la verdad. Y al escuchar la verdad, nosotros vengamos al arrepentimiento. Eso es lo que pasó. Sí, muchos años. Israel adoró, idolatró. Dios, quizá tenía sus imágenes. Era idólatra. Pero mire la misericordia de Dios. Que no fuimos consumidos. Que no vino el mal. Pero va a venir el día en que vendrá el mal. Para Judá, llegó el día. Llegó el día en que dijo el Señor, yo lo he visto. ¿Acaso no me he dado cuenta? ¿Acaso no lo he visto? ¿Acaso no está en mi memoria? Pero llegó el día que dice el Señor, ya no puedo pasar más esto. A causa de la maldad de vuestras obras. Porque ofreciste sin cienso. Y pecaste contra Jehová. Y no obedeciste a la voz de Jehová. ¿A quién estaban ofreciendo incienso? A sus ídolos. Y a la reina del cielo. Ahora, veamos la respuesta de Dios por boca del profeta Jeremías. Que usted ya, que ya lo leímos. Y yo no pude sufrirlo más a causa de vuestra maldad. Así es que, por haber ofrecido incienso a la reina del cielo, o sea, hasta Arot. Por esta causa, la tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está hasta el día de hoy. El reino de Bucodonosor. Y aquí vemos, aquí cuando viene ya la paciencia de Dios, aquí se agotó. Llegó el tiempo que él había dicho, va a venir esto y aquello. Si no te arrepientes, no se arrepintieron, entonces llegó el tiempo. Todo tiene su cumplimiento y todo tiene su tiempo en la agenda de Dios. Entonces, aquí llegó el rey Nabucodonosor, rey de Dabilonia. Saqueó, quemó la ciudad. Sus jóvenes murieron en las calles a filo de espada. Sus doncellas también murieron sus ancianos. Las mujeres, inclusive, cocinaron a sus propios hijos por el hambre que estaban sufriendo. Ahora, vamos a ver esto en Lamentaciones, para que quede bien claro, que lo que había dicho el Señor que iba a pasar, si no se arrepentía de su idolatría, aquí se cumple. En el capítulo 2 vemos las consecuencias. Ya había entrado Nabucodonosor, ya había saqueado, ya había traído mucha muerte. Y de aquí en Lamentaciones nos relata cómo aconteció. Niños y viejos yacían por la tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Ahora, vamos a ver aquí, ya vimos el verso 21, vamos a ver el capítulo 4, para ir avanzando. El capítulo 4, en el verso 2, 6, dice, Los hijos de Sion, estimados más que el oro, como son tenidos por vasija de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que criaron entre púrpura se abrazaron a los estiércoles. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Ve aquí, en el capítulo, en el verso 9, lo que continúa. Más dichosos fueron los muertos espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Verso 10 Las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus propios hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Dios es misericordioso. Grande misericordia. Él habla una y otra vez. Pasan generaciones tras generaciones. Ellos se exaltaban y decían, eso lo hicieron nuestros padres. Desde nuestros padres, aquí estamos. Esto lo hicieron nuestros reyes, y aquí estamos. Recordemos, recordemos que Dios no quiere la muerte del pecador. Y cuando nos habla, nos exhorta, nos enseña, nos corrige, es para que no muramos. Él no se alegra con el mal. Él se goza en el bien. Pero llegó el momento en que tuvo que detener a Judá, porque esa idolatría es contaminante. Y se fue contaminando a todas las naciones. Ellos ya habían aprendido de otras naciones, y habían aprendido esa idolatría. Pero cuando Judá se contaminó, no quiso que ese pecado contaminante de idolatría siguiera contaminando las siguientes generaciones, porque de esas generaciones futuras, iba a venir Cristo Jesús, el Redentor suyo y el Redentor mío. Podemos entender la mano sin Cristo. La idolatría es contaminante. Es la ofensa más grande que podemos darle a nuestro Dios. Él es un único Dios. No hay otros dioses fuera de Dios. Y podemos reírnos y podemos burlarnos, como lo hizo Judá. Oh, no, mira, no nos pasa nada. Es más, cuando adorábamos nos iba bien, y ahora que no adoramos nos va mal. El enemigo es engañoso. Trata de engañar. Si tienes razón, hay que volver a donde estábamos. No, hay que volver. Hay que volver nuestro corazón sin fingimiento. Un corazón sincero. A Dios, rendirnos a Él y decirle, sí, Señor. Venga lo que venga, yo te adoro a ti. Porque tú eres el verdadero Dios. El único y verdadero Dios. Y si tú no puedes librarme de esta situación, no hay ídolo, no hay demonio, no hay brujo, no hay hechicero que nos pueda librar. Solo Jehová sabe librar. Dios es paciente. Y hasta que, y hasta se puede llegar a pensar, amados en Cristo, que es bueno lo que estamos haciendo a nuestro parecer. Pero la palabra dice que Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Israel rechazó el llamado de Dios, Israel desechó a los profetas, inclusive cuando llegó el castigo, cuando llegó la disciplina. Jeremías estaba en una cisterna, lo habían metido ahí en la cisterna, lo habían querido matar muchas veces, pero Dios lo había protegido por hablarles del arrepentimiento. Ellos no quisieron arrepentirse de sus idolatrías, de sus ídolos, de sus imágenes, y llegó el tiempo del juicio, como ya lo podemos ver. Y los que se entregaron a la corrección fueron llevados a Babilonia, porque el Señor les decía, entréguense cuando vengan los babilónicos, entréguense a ellos que yo ahí los voy a guardar. Pero eran 70 años donde Dios iba a tratar con su pueblo una disciplina para su pueblo, para cortar con la idolatría, para que el Señor siguiera desarrollando su plan de salvación a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos, los que no quisieron fueron muertos, como lo leímos de esa manera tan cruel, por el enemigo, como leímos en Lamentaciones. Pero los que se entregaron se sometieron a la disciplina del Señor en tierra ajena, e inclusive entre los que fueron a Babilonia estuvo el profeta Daniel y el profeta Ezequiel. Hay que rendirnos a la voluntad de Dios, aunque no lo entendamos muchas veces, no entiendo, pero rendirnos no nos va a ir mal. Israel estuvo bien en Babilonia, ahí añoraban, ahí decíamos, como quisiéramos, como vamos a cantar, como vamos a adorar en tierra ajena, cuando Jerusalén está destruida, les dolía. Ellos tuvieron que pasar por ese deseo de realmente estar en la presencia del Señor, aunque adoraban en Babilonia, pero no en su tierra, no en el templo, en el templo que ellos consideraban sagrado, porque fue un templo que fue levantado para el único y verdadero Dios, el templo de Salomón. Así es que, amados en Cristo, la idolatría es pecado directo en contra de Dios. Quizá algunos puedan decir, esto pasó solamente en el Antiguo Testamento, yo no soy un idolatra, yo venero algo sagrado, pero Dios, y Dios no nos puede castigar por tener mi fe en alguna imagen que yo venero. Todos lo hacen. En mi iglesia me dicen que no es malo. Mis padres dicen que no es malo. Mis padres nos enseñaron esto. Pero veamos, amados en Cristo, qué es lo que dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. El Salvador del mundo, el que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, qué es lo que nos dice con relación a la idolatría. El capítulo 9, verso 20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, ya la disciplina o el juicio de Dios había llegado, que ya lo tenemos encima, tenemos un montón de plagas, o sea, pestes, pandemias. Ahorita estamos en este tiempo, 22, estamos en tres pandemias. Así es que dice, y los otros hombres que fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Aquí estamos hablando ya no del Antiguo Testamento, para decir, bueno, ahora estamos en otro tiempo, ahora adoramos imágenes, sí, pero son santos, son santas, son esto, son aquello. Pero aquí es lo que nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, que fue dictado por el mismo Jesucristo, y fue dictado al apóstol Juan, para que nosotros tuviéramos la última revelación de su palabra antes del fin de todos los tiempos. Así es que ahora vea lo que dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Así es que vea que, a pesar de las pandemias que estamos sufriendo, todavía hay muchos que no se arrepienten, como dice aquí, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de la sobra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Creo que está suficientemente claro. Amados en Cristo, dijimos en el estudio anterior que detrás de un ídolo hay un demonio. Y dice, pero ellos no dejaron de adorarlos. Hay estas imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, en los cuales no pueden ni oír, ni ver, ni mucho menos pueden responderle. Ni hacerle ningún milagro. Esos milagros claramente lo vemos en otros estudios, que Satanás también hace milagros engañosos para atrapar las almas. Tengamos mucho cuidado. El final destino para aquellos que no se arrepintieron, porque hay un final. Dios nos está dando oportunidad. El Señor Jesús no ha venido todavía. Todavía se escucha el mensaje como el de Jeremías, llamándonos al arrepentimiento. El mensaje como el Juan el Bautista, llamándonos al arrepentimiento. El mismo mensaje del Señor Jesucristo, llamándonos al arrepentimiento. Porque la Escritura dice que el Señor vino a predicar el evangelio del arrepentimiento. Así que todavía el Señor sigue llamándonos al arrepentimiento, antes de que sea el fin de todos los tiempos. Y venga lo que está ya determinado que va a venir. El fin de todo y el juicio para todos. Entonces veamos aquí, capítulo 21 de Apocalipsis, en el verso 8, dice Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y aquí está la palabra idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte, o sea, la segunda muerte también ya lo hemos visto, es la muerte espiritual, cuando el alma queda separada de Dios eternamente para ser lanzada en el lago que arde con fuego y azufre. Así que, amados en Cristo, atendamos el llamado del arrepentimiento. No, es que este es un recuerdo de allá, de que eso lo adoraban nuestros padres, es un recuerdo. Pero también Jeremías dice que aunque vuestros padres lo hicieron, ustedes también, es el Señor y va a traer su juicio. Veamos aquí, capítulo 22, en el verso 12. Y aquí yo vengo pronto. Y si usted tiene Biblia, cualquier versión de Biblia, a veces dicen, esa es la Biblia de los protestantes, de los cristianos, de los aleluyas, esta Biblia, esta Biblia es, este, esta es otra versión, cualquiera que sea la versión, esta parte, está ahí en su Biblia. Porque no hay muchas Biblias, hay una sola palabra, una sola Biblia. Conozco una que fue modificada y esa es, este, a que le quitaron ciertas partes y estas Biblia son los que creen en que Jesús no es Dios. Nosotros creemos como cristianos que Jesús es el Hijo de Dios, pero Él existió y existe desde antes de la fundación del mundo y que Él es divino. Por lo tanto, Él es Dios. Un solo Dios, tres en uno. Cada uno con una misión específica. El Padre, el Creador, el Hijo, el Salvador y el Espíritu Santo, el que nos guía. Entonces, he aquí, dice aquí con letras rojas, que es cuando, este, es la palabra directamente de boca del Señor Jesús. Dice, he aquí yo vengo pronto y me recalardón conmigo para recomenzar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él ha existido, Jesús es la palabra, el Padre, el Padre es espíritu y Jesús es la palabra. Y por la palabra dada por el Padre, que es Jesús, este, fueron creadas todas las cosas. Y dice en Juan que la palabra, el verbo se hizo carne, el verbo es la palabra. O sea, Jesús, Jesús, Dios se encarnó, se encarnó en María. Y, este, María fue el vientre escogido para, para, este, que ahí se engendrara el, el Hijo de Dios, que es Jesús mismo, y, este, y, y venir a morir como hombre por nuestros pecados. Porque el hombre había pecado y el hombre tenía que morir. Entonces, Jesús, el Señor Jesús, toma nuestro lugar y muere en la cruz. Entonces, aquí ya está en su reino, regresó de donde vino. Está en la presencia de Jehová, nuestro Padre Celestial, a la diestra del Padre. Y Él le está diciendo las últimas palabras antes de que se cierre el libro de Apocalipsis con un amén. Y ya no se le puede quitar ni agregar nada. Esta es la última revelación para nosotros en el Nuevo Testamento. Así que no podemos decir, esto, aquello ya pasó, la idolatría, este, fueron aquellos que adoraban otras cosas. Nosotros adoramos algo que es sagrado. No, porque Él dijo, no te harás imagen de lo que está en el cielo ni de lo que está en la tierra, de lo mortal. Entonces, vea lo que dice aquí Jesucristo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿De qué ciudad está hablando? De la ciudad celestial. Más los perros están fuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Ese es el tema que estamos tratando. Los idólatras. Y todo aquel que ama y hace mentira. Verso 16, vea lo que dice aquí el Señor. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El Señor está probando lo que está diciendo y ha mandado su ángel. Ángel es mensajero. Se puede aplicar a los ángeles mensajeros de Dios, pero aquí en la tierra se aplica al ángel de la iglesia, o sea, tu líder espiritual, el que dirige la obra y te habla palabra de verdad. Te habla de Génesis Apocalipsis sin ponerle ni quitarle, sin falsas interpretaciones, sino de acuerdo a lo que está escrito en su palabra. Y la palabra del Señor dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel, mi mensajero, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Amados en Cristo, la idolatría no solamente puede, consiste en adorar imágenes. Te voy a aclarar esto y ya con esto termino. Idolatría es todo lo que tome el primer lugar en nuestra vida, fuera de Dios. Inclusive puede ser el trabajo, el amor al dinero, poner a nuestra familia antes que a Dios, o poner a los hijos antes que a Dios. Y en nuestro propio yo. Ahí en Jeremías decían, nosotros pensamos y vamos a hacer esto. Nosotros decidimos hacer esto. Es nuestro yo, nuestro propio yo. Y a veces también idolatramos lo que somos. Idolatramos, podemos llegar a idolatrar los logros que hemos alcanzado sin tomar en cuenta que todo se lo debemos a Dios. Todo, aún la vida. Aún la vida le debo. Termino con las palabras del Señor Jesucristo. Cuando responde a una pregunta que le hizo una mujer en Samaria. Yo sé que ahorita hay muchas preguntas en el aire. ¿Dónde es correcto adorar? La samaritana le pregunta a Jesús, ¿dónde es correcto adorar? Hay tanta confusión, amados en Cristo. En el día de hoy, el enemigo es encargado de traer confusión, engaño, mentira. Y hay muchas personas, sinceramente, sinceramente, aman a Dios. Sinceramente quieren agradarlo. Sinceramente quieren estar de parte de Dios. Pero han caído en el engaño de la mentira, añadiendo otros dioses al Dios verdadero. Y amados en Cristo, Dios conoce tu corazón, conoce tu sinceridad. Y Él abre tus ojos a través de la verdad de su palabra. Porque Él sabe que estás engañado y que sinceramente quieres a Dios. Amas a Dios. Entonces, esta mujer está así. Ella ha adorado toda su vida. Dios es falso. Es una samaritana. Pero también adoraban a Dios, a Jehová Dios. Porque ellos son mitad judíos y mitad de otra raza. Entonces, en esa mezcla conocían a Jehová Dios. Conocían al único Dios. Pero como se mezclaron con otras naciones, también adoptaron los dioses de las otras naciones. Quizá de una mujer que se casó con un judío y trajo sus ídolos. O viceversa. Los judíos dicen que en Jerusalén, ustedes dicen que en Jerusalén, debemos de adorar. Es lo que está diciendo esta mujer en Juan capítulo 4. Y nuestros padres dicen que en Jerusalén, el monte este donde ellos adoraban. Ahora, Jesús responde. Mujer, ni en Jerusalén, ni en este monte, este se debe adorar. Sino que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Padre anda buscando de nosotros. Adoradores que lo adoren a Él. Con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro ser. Una entrega completa y total al único Dios. Dice, Israel, tenía muchos amantes, con ellos estaba. Y me dejaron a mí. O sea, dejaron al único verdadero amor. No dejemos a nuestro único y verdadero amor, que es nuestro Padre Celestial. Entonces, dice, no, 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 esto no es de iglesias, esto no es de montes. Esto es de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Bien claro está. Lea capítulo 4 del Evangelio de Juan, ya lo completito. Y ahí se va a dar cuenta cuando el Señor le dice a esta mujer, la manera correcta que nosotros debemos de adorar. Y esto concuerda con lo que Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio 4.12. Cuando oyeron la voz de Dios, ellos no vieron ninguna imagen de Dios. Si no solamente escucharon su voz. Escuchas la voz de Dios a través de su palabra. Pero no vieron ninguna imagen. Porque Dios es espíritu, por lo tanto, no te harás imagen ni semejanza. Te lo vuelvo a repetir. De lo que hay en el cielo, ni imágenes de Jesús, quien está en el cielo. Ni imágenes de ángeles para adorarlos, ni lo que está en la tierra. Imágenes de hombres o de animales. Ni lo que está debajo de la tierra. Ni imágenes de demonios, como lo leímos en Apocalipsis. Espero que este estudio, amados en Cristo, y amigos que tuvieron la paciencia y el deseo de escucharlo, les sea de provecho. Y le invito a adorar a Dios, nuestro Padre Celestial, y a su amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, y a su Santo Espíritu. Como casi en todas las cartas del apóstol Pablo, siempre terminaba con una doxología, o sea, una alabanza dirigida al único y soberano Dios, como lo dice Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17, que dice, Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga, amados en Cristo. Amén. A Dios el Padre celestial, Al Hijo nuestro Redentor, al Eterno Consolador, unidos todos al amado. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterno Consolador, unidos todos al amado. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. 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 Más el Hijo del Hombre No tiene un lugar